El Pleno Municipal ha aprobado una modificación de la ordenanza que regula las terrazas, una modificación distinta a la presentada hace apenas dos semanas en la Mesa de Terrazas, convocada por el propio concejal de la área, Francisco Navarro, a la que asisten los colectivos afectados por la norma. Las medidas son muy restrictivas, según explica la gerente de la Asociación Provincial de Hostelería. Además, el sector critica las formas, ya que la modificación de la ordenanza ha sido aprobada por sorpresa y sin dar explicaciones, cuando existía un compromiso por parte del equipo de gobierno para escuchar las sugerencias que pudieran aportar los miembros de la Mesa de Trabajo. Lo que nos ha molestado es el fondo y la forma. El fondo porque en principio el borrador es muy restrictivo, mucho más restrictivo que la ordenanza que hay actualmente, y eso va en perjuicio del sector hostelero, es decir, si vamos a poder poner menos terrazas, porque las restricciones van a ser mayores, pues eso van a perjudicar seriamente a la hostelería y yo creo que a la ciudad entera. Y luego las formas, pues porque lo que se habló en la Mesa de Terrazas, que se celebró hace diez días o dos semanas, pues no fue eso. En la gerencia de la Asociación de Hostelería temen la pérdida de numerosas terrazas, además de la merma de mesas y sillas en aquellas que puedan permanecer instaladas. El problema de esta ordenanza o de este borrador es, por un lado, la inseguridad jurídica que crea, es decir, no está bien redactada a nuestro entender y eso va a crear mucha inseguridad. Y nosotros lo que queremos es que las cosas estén muy claras para los administrados, que en este caso somos los hosteleros. Pero luego, por otro lado, pues nos encontramos con que con la regulación que están sacando vamos a perder muchas mesas, sillas y terrazas. Con la nueva ordenanza, preferentemente las terrazas deben ir a pared, con lo que se perderán muchos metros debido a que las calles de Albacete son estrechas y además hay que sortear los árboles. La ordenanza también limita el número de toldos y sus metros por establecimiento. Desde la Asociación de Hostelería también critican la urgencia para aprobar la nueva ordenanza, ya que tras superar este primer paso en el Pleno Municipal, se abrirá un periodo de alegaciones después de su publicación oficial. Begoña García explica que estos trámites retrasarán su puesta en marcha hasta abril o mayo aproximadamente. Para esas fechas, la mayoría de los establecimientos ya contarán con su licencia de terrazas y, por tanto, la ordenanza aprobada hoy no será aplicada hasta el año 2014. La gerente de la asociación recuerda que la hostelería es uno de los motores de la economía de Albacete.